¡Suscríbete al canal! ¿Querés que te mimen? ¿Querés sentirte bien? ¿Querés verte más linda de lo que te ves? Entonces, elegí Vemmas B Beauty. Maquillaje semipermanente, microblading, camuflaje de estrías, labios acuarela, delineado de ojos smoke eyes, extensiones de pestaña pelo por pelo, extensiones volumen ruso, permanente de pestañas y perfilado de cejas. Vení a conocer nuestro nuevo local, Estrada 80, Nueva Córdoba, 3515-525-4545. Seguinos en las redes sociales. Bionutrients lanzó Bionutrients Forte, un suplemento que te ayuda a sentirte fuerte por dentro y por fuera. Una solución desarrollada para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Con Bionutrients Forte, dejá de lado las bajas defensas, el estrés y prevení el envejecimiento acelerado. Además, podés encontrar Bionutrients para el pelo, las uñas y colágeno en cápsula. Conseguilo en www.bionutrients.com.ar. Envío sin cargo a todo el país. Bazar Bella Paloma te espera en su nuevo local mayorista, con estacionamiento propio, gran surtido y, por supuesto, la mejor atención. Precios inigualables por apertura de local, colectora sureste, 1790, a metros de circunvalación y o'Higgins. Envíos al interior. Bazar Bella Paloma. Calidad, servicio y el mejor precio siempre. David, contame un poquito de esas hermosas épocas que tal vez fueron las primeras en donde comienza a sentirse tu música, comienza a escucharse tu apellido con AQM, con Iceberg. Era algo impensado para cualquier chico del interior con sueños que llega a la gran ciudad. Y de pronto estábamos ahí, éramos dos inconscientes con Germán. Un productor, me acuerdo, que vivimos en Carlos Paz, en la ciudad de revista. Y charlando con él le decíamos que queríamos ir a Buenos Aires. Y él nos dijo, paciencia, primero triunfen acá, llenen una sala con 5.000 personas y después se van a Buenos Aires. Y nosotros cuando nos dimos vuelta dijimos, ¿qué? Y al otro día nos estábamos tomando un bondi para ir a Buenos Aires. Y llegamos allá a tocar Puerta como hijo de vecino. De llegar y preguntarle al quiosquero dónde estaba Canal 9. Ir a Canal 9 y pararse la puerta, tocar la puerta. Y cualquiera que salía decirle, quiero tocar acá o ir a una compañía discográfica y decirle, quiero grabar un disco. Es algo que no se da si no sucede así. Y de pronto empezamos a conocer cierta gente. Y de pronto empezamos a tocar en ciertos lugares. Llevamos bar por bar caminando todos los barrios, los 100 barrios porteños. Yo creo que los animizamos todos. Dejando demos, porque hacíamos cientos de demos que dejamos en los bares diciendo, quiero tocar acá. Y no se tocaba. Y sacábamos la guitarra y le cantamos una canción para que nos dejara tocar en un lugar donde no se tocaba. Y tocábamos. Eso realmente era una locura que generábamos por insistencia, más que nada. Por la cena muchas veces, ¿no? Por la cena, por nada. No, gratis. En Buenos Aires tocas pagando. Es conocido que cuando salís de la Argentina estás acostumbrado a que te paguen en un bar. Y cuando llegabas a Buenos Aires tenés que pagar para tocar. Y nos decían, bueno, ahora tenés que pagar 2.000 pesos. No sé, precio de ahora, ¿no? En su momento habrán sido 50 pesos. Y tenés que traer 70 personas para tocar. Y tenés que traer sonido. Entonces nosotros caíamos con sonido. Traíamos gente que conocíamos, íbamos conociendo, invitamos al show. Y era una locura. Una locura. Y empezamos a tocar y conocer lugares hasta que un día tocamos después de mucha insistencia en hard rock. Que nunca pensábamos que íbamos a tocar ahí porque hacía 2 meses que había tocado Alanis Morissette, que venía de gira. Imagínate, era algo impensado. Impensado. Y Rafael, no me acuerdo, no me olvido más, un junio, un 4 de junio, Rafael nos llama, nos dice, chicos, quiero hablar con ustedes, bueno, les voy a dar la oportunidad de tocar, nos dice. Nosotros no lo podíamos creer. Imagínate. Entonces, llegamos a tocar, de hecho nos acompañó el gerente a comprar un cajón peruano, una cosa extraña. Y la cuestión es que tocamos esa noche y la conclusión es que terminamos tocando y toda la gente que había ahí, inclusive turistas que hablaban otro idioma, se sacaban fotos con nosotros. Maravilloso. Un éxito total. Un éxito total. Éxito total porque nosotros con Germán éramos dos cordobeses que nos reíamos de la vida. Y por ahí estábamos tocando y nos tentábamos con algo que entendíamos nosotros dos y empezamos a reírnos y cortábamos y dejábamos tocar. O sea, y nos gastábamos entre nosotros y tirábamos un chiste porque pintaba. Y la gente le gustaba y se enamoró y nos aplaudió, nos ovacionó, se sacaron fotos. La cuestión es que en ese lugar, como sucede en la grande ciudad, había un productor de Telefe. Justo en esa hermosa noche. Que nos dejó una tarjeta arriba de la mesa, nos dice así, nos dejó una tarjeta diciendo reunión, nos puso una hora, que al otro día tenemos que ir a las 14 horas a Telefe. Y así fuimos a Telefe y aparecimos en un programa de televisión. Y por supuesto pasó que nos vio Villarruel y nos dijo, quiero que ustedes graben una versión de Resistir. Y fue fabulosa. Y encima la versión quedó, dentro de 5 o 6 versiones, estaban Antonio Virabenja, Papo, La Portuaria. Había artistas de primera línea. Fue un antes y un después de esa novela porque, primero que nosotros salimos del mapa de allá, Carlos Paz. Sino que empezaron a sonar esas novelas de grandes ratings y que terminaban en grandes teatros. Dentro de la primera novela que termina en un teatro y nosotros tocando ahí, junto a Kevin Johansen, que también nos conocía o no conocía a nadie también, éramos dos poblerinos sin mucha expectativa. Y que llegamos a tocar el cielo con las manos, a salir de la nada, a recorrer todo el país solamente con mucho corazón, mucha energía y mucha confianza en uno mismo. Nosotros éramos dos creyentes en el destino y en el trabajo, en el esfuerzo, en que la oportunidad está, pero hay que buscarla. Primer plato disfrutado, segundo plato por supuesto, de la mano de los amigos de Azafrán. Mirá lo que es eso. No, por Dios. Pero mirá lo que es eso. Bruno Ferrero, muchísimas gracias. Es para una foto esto. Cuénteme que es. Si tuviese con qué sacar una foto. Es maravilloso. Tenemos un estofado de sobuco sobre pasta. Clásico, rico. Maravilloso. Muchísimas gracias, Bruno, querido. Pero esto es, me hace acordar a la abuela, ¿no? Impresionante. Mi abuelo no cocinaba con estos fideos que nunca los vi en ningún lado. Maravillosos, maravillosos. Increíble. Un saludo muy grande a la gente de Azafrán. Aprovecho también para mandarle un beso muy grande a los amigos de Autoremi, a Cristian Buterri, a todo el equipo, que obviamente son quienes trasladan a todo el equipo de trabajo de mano a mano. David, ¿sentís que Resistiré fue el puntapié inicial? Porque vinieron un montón después. Creo que Telefón se enamoró de tu estilo. Y dijo, este pibe me lo llevo. Me lo llevo por acá. Después te pasaron un montón de cosas que tienen que ver con... Nunca entendí si tiene que ver, si ha tenido algo que ver con eso de que equipo que gana no se toca, ¿viste? Es cierto que mi voz se identificó con la televisión, con novelas y con estas series de televisivas. Serias, ahora le decimos series, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de la novela. Pero sí es algo que, bueno, que he agradecido, me he sentido bendecido porque es lo que por ahí muchos músicos anhelan, que es tener una canción en la televisión, ¿viste? Y yo nací directamente con canciones en la televisión una tras la otra y después entraban en la radio y entraban en un ranking o sonaban en un disco en una casa, pero fue de una manera que jamás había sospechado porque cuando llegué con Germán a Buenos Aires era la vida tradicional. De hecho, fuimos a las compañías y empezamos a hacer un disco y teníamos las canciones y ya habíamos grabado, cantado. Y antes habíamos estado tirando demos en los bares y en los restaurantes. Antes habíamos repartido demos por todos los bares de la zona. Pero, ¿quién te dice que esa decisión que vos tomás no estaba ya escrita? Haber llegado al Hard Rock, haber grabado o haber ido a ese programa, haber abrido 250.000 veces con Germán a Buenos Aires arriba de un colectivo con 200 instrumentos que parecíamos, no sé, Sherpas. Estoy convencido que la suerte es un factor clave en el éxito de que hasta científicamente hablan de que está el factor suerte como un elemento... Más, a la carrera de una. Real, ¿no? Del éxito de cualquier cosa. Y hoy toco y canto y compongo y produzco y hago lo que hago por muchísimos años de trabajo y esfuerzo y oficio de haberlo hecho y haberlo estudiado y haberlo desarrollado, quizás. Lo vi muy contento con el plato. Exquisito. Exquisito. Y si hay un muy buen primer plato y segundo plato, hay un muy buen postre. Claro que sí. Estoy maravilloso. ¿Cómo seguimos, Orsoni? ¿Cómo te estoy queriendo sin conocerlo? ¿Cómo seguimos? Así hay que hacer siesta ahora. ¿Eh? No se puede así seguir, ¿no? Cuénteme. Un chajá. Torta clásica argentina de durazno, dulce de leche y merengue. No podés fallar. Maravilloso. Gracias, Bruno. Gracias a la gente de esa frente. Un amor. Impecable. Un amor, un amor. Gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Aparte, cuando está bien hecho, esta torre así no te sale, ¿viste? No, no sé. ¿Vos sos de la sega de la cocina? Sí, sí, me gusta la cocina. ¿Se intensificó en la pandemia? Sí, intensificó, por supuesto, en la pandemia. Y mis especialistas en algunas áreas que no conocía. Tengo una torta, hablando de tortas, una torta de manzana que fue un éxito al nivel de que poné, le iba a comer a un lado y llevaba la torta y me la volvían a pedir hasta me llegaron a llamar por teléfono diciendo si la vendía. Ah, miércoles. Acá la cuenta. Por casualidad, no me adjudico nada, pero sí. Vení a comer, traete la torta de manzana. Sí, 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 me pasa, me pasa, me pasa. Bien eso. Digamos, en mi ambiente familiar es conocida, ¿viste? Ya, pero por ahí conocida, por ejemplo, con la amiga de un cuñado ya, ¿entendés? Que che, la vendés a ese nivel. Ya salió del núcleo familiar, salió, salió. Tendría que ver, ¿viste? Porque si como no sabemos qué va a pasar mañana, si vuelven a cerrar, por ahí le meto una vuelta a rosca, ¿viste? Y hacemos, y sí, lo comercializamos. Claro. Eh, bueno. David, querido agradecerte por la charla y mimarte con algunos presentes de nuestros auspiciantes, los amigos de Multiservicio Norte y Diesel Norte, allí en Juan B. Justo, el 3300. Muchas gracias. Un servicio para su vehículo. Uy, muchas gracias. Siempre viene bien eso. Los amigos de Priti, allí en su tienda online, tienda.priti.com.ar. Usted después cuénteme, el trago del que el mundo entero todavía no está hablando. Claro, claro. Te mando un abrazo a Rafael Sánchez, un padre postizo. De Óptica Panorama, Jembele Sarfer, el 3467, unas gafas de sol. Muchas gracias. Para cuando vuelvan las giras. Cuando vuelvan las giras. Qué lindo deseo, carito, qué lindo deseo, gracias. Por favor. Y en tu honor las voy a usar, las veo, ¿no? Puedo verlas. Por supuesto, adelante, adelante. Por eso, que te hagan un regalo y no verlo, por supuesto. Muy bien, le queda muy bien, muy bien. Muchas gracias. Los amigos de Stocking Lavanda, allí en Corrientes 11, te entregan un producto de marroquinería y un producto capilar, también para que lo acompañe. Los amigos también de Bordi para la Picadita, mientras prepara el chinar con la Priti, los amigos de Bordi, más de 50 años deleitando el palabra de los cordobeses con delicateses premium. Muchas gracias. Para que también para la Picadita y para que lo disfrute. Y eso después va acompañado de un buen Chacabuco, donde todo empezó. Un vinito para... Ahora lo va a poder aprovechar. De los mejores regalos. Que se hacen. Las mujeres lo saben, para un hombre y hoy por hoy. Un vinito, totalmente, totalmente. Muchas gracias. Y los amigos de Rosaray, una línea de cosméticos más natural, con fórmulas ortomoleculares que llegan a nivel celular. Es una producción local que hace muchísimos años se distribuye en toda la República Argentina. Va a quedar muy bien con su señora. Muchas gracias. Retro Age y agua micelar, para que se cuide la señora. Es la que estoy usando. Es la que estoy usando. A ver, Roselette. Bueno, pero... Por eso es la piel. Pero digo, se lo puede compartir a su señor también. No se ha tenido, viste, confortable. Se lo voy a dejar. David, querido, buena vida. Por buenos momentos, por buenos encuentros, por mucha salud, por mucha libertad de los sueños, por alas grandes, por muchas giras. Que sé, lo he hablado con muchos amigos y conocidos que están en el ambiente de la música y lo están necesitando. No solamente el aplauso de la gente que es tan importante, sino volver a sentirse vivos. Yo voto por lo mismo. Voto por la salud, sobre todo por la libertad, como dijiste. La confianza en uno, la confianza en que uno puede, a pesar de las dificultades y a pesar de la guerra. Que se puede, se puede. Y bueno, por salud para todos, que es lo que más hoy... Cótice en bolsa. Deseamos. Gracias. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Seguí cuidándote. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Chacabuco, donde todo empezó.